5, 4, 3, 2, 1. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. ¡Combienzo en los juegos! Correta en línea destruida. ¡Soy imparable! ¡Tomando el punto! ¡Estoy en el objetivo! ¡Listro detrás de ti! ¡Marcanos por el objetivo! El objetivo A. Capturado. ¡Descolgad la carga! ¡Eh! ¡Rios! ¡Detrás de ti! ¡El nudo se pierda! ¡Estoy moviendo la carga! ¡El dragón devore a mis enemigos! ¡Ah! ¡No! ¡Está la carga son nueve! ¡Uníos a mí! ¡Ah! 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 ¡Adiós, aromaguardas! ¡Vamos en marcha! ¡Qué es lo que te merece! ¡Oh, viento, barbada! ¡Ven conmigo! ¡No podré resistir! ¡Ven con los ojos del dragón! ¡Tu barrera destruida! La carga ha alcanzado el punto de control Marcados Estoy tirado ¡Qué tanto de gloria! ¡Qué tanto de gloria! ¡Qué tanto de gloria! ¡El dragón devore a mis enemigos! ¡Qué tanto de gloria! 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 ¡Para de gloria! ¡Para de gloria! ¡El de gloria! ¡Si, el dragón devore a mis enemigos! ¡Victoria! Jugada destacada Hacer justicia es recompensa suficiente ¡Victoria!